A esta hora de la mañana nos encontramos en Chiquitoy, estamos viendo pues un control exhaustivo, en el control sanitario vemos a las unidades vinculares, también a los pasajeros, choferes que ingresan a Chiquitoy. Amigo Bañez, hay un control muy minucioso a quienes ingresan a Chiquitoy. Así es amigo, ya estemos muy buenos días, estamos en una semana de control. Gracias a Dios, al doctor David Casana, a la señora Berri, a la señora Victoria Hernández, a la señora María Vázquez, de forma a honores nos están apoyando en el sistema de control, para prevenir el ingreso al pueblo mediante su control sanitario a todos. Hasta el momento vemos que los soldados, la Policía Nacional, vienen de una u otra manera articulando, a fin de que se pueda cumplir con las disposiciones, como es el decreto supremo del 044. Así es, así es, ya tenemos varios días con los amigos del ejército, los cuales están acá casi todo el día, nosotros cuidando el control acá, cuidando que todo se cumpla de acuerdo a la ley, ¿no? Así es. Bien, ¿alguna recomendación a la población de Chiquitoy? Sí, quisiera recomendar a todos que hagamos nuestro control, no lo hacemos nosotros deslojados, hay que prevenir antes que lamentar, ¿no? Y así mismo, un poco también a todos, por más autoridad que seamos, tenemos que hacer nuestro control, no nos pasemos de frente y respetemos. No, porque no debemos participación, lo vamos a pasar de frente, señor. Seamos respetuosos del control sanitario. Definitivamente, amigo Ibañez, vemos que hoy en día también se vienen habilitando, como es, pues, los instrumentos láser que permite, pues, diagnosticar si uno tiene fiebre o no. No, gracias a Dios, nosotros todavía estamos con estas herramientas porque no tenemos, esto, como le vuelvo a repetir, es a honor, involuntariado. Gracias a la empresa de Deportes de Unico, que nos ha apoyado con 5 termómetros, también hay bomba que es Moya, que nos ha dado 2 termómetros, y la empresa de Chiquitoy, que nos ha prestado también 5 termómetros. Es con eso que estamos haciendo trabajo. Por parte de la municipalidad, ¿ustedes no han recibido ningún apoyo hasta el momento? A ver, por parte de la municipalidad, nos ha dado nuestro personal, que es el doctor David Casandra y la gente Gisela Verdi, que está con nosotros acá hasta el mediodía, cuando nos apoyamos, ¿no? Hasta el momento, ninguna novedad. No, 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 lo único que sigue, este trabajo que estamos haciendo en coordinación con la regidora Rosa Moreno, que sabe nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿no? Es con ella, con quien más mi persona, que cuentan todo tipo de apoyo, ¿no? Es lo que puedo decir. ¿Algo más que quisiera agregar, amigo Ibañez? Sí, vuelvo a repetir a todos los amigos, por favor, pasar con todos los sanitarios, no se pasen de frente, háganlo por bien de ustedes y de mejor pueblo de Chiquitoy, que estamos haciendo un caso. Muy bien, fueron las palabras del señor Ibañez, muy enfático en dar las recomendaciones, si bien es cierto, Chiquitoy hasta el momento no reporta ningún caso de coronavirus, y vemos el fuerte contingente de soldados del ejército peruano que vienen monitoreando a fin de que todos puedan cumplir las disposiciones. El decreto supremo, el 044. Vemos también el valioso aporte que vienen dando, pues, a esta comisión que está encargada del control sanitario al ingreso de Chiquitoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!